... ... ¡Oye, Cati! ¡Te andas buscando! ... ... ... ... ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Dale letra! ¡Dale real! Váquelo, váquelo ... ... ¡Vam Universe! ¡Vam, Dayaco! ¡Vam! ¡Dale! ¡Dale, May posters! ... ¡Dale ya! ¿Quién quiere hablar ahora? ¡Uno, no, no, no! ¡Vale, dale, Frior! ¡Vamos, Frior! ¡Vamos! ¡Juego, hombre! ¡Vamos, vamos!